Comisario Lami, encargado de la policía de la provincia, para que nos cuente un poquito cómo fue el operativo, qué es lo que ya pudo informarse de lo que pasó hoy esta noche en el martareno. Lamentablemente nos tuvo buenos partidos en la predisposición de los hinchas, en la ropa, bandeja norte y sur. Estuvieron en permanente pelea entre las mismas barras. Yo creo que eso fue calentando el ambiente. Después creo que fue un error. El jefe de servicio saca primero a Mitre y después a Centralorte. Era mucho más fácil encontrar a Mitre y sacarla a Centralorte. Y bueno, ya ahí se generaron los demandes de siempre, los que tiran piedra y ya lamentablemente son muchos grupos que se enfrentan entre sí o se enfrentan con la policía. Y bueno, hay que despejar. Lamentablemente nos prohibimos del fútbol, ¿no? Porque hay personas predispuestas, vienen predispuestas a pelearse entre sí, a pelear con la policía, a pelearse con los otros. Así que bueno, son las conductas, las personas son difíciles de controlar. No sé, ya veo usted si considera lo contrario, para mí fue más planteado el operativo en la parte de la preferencial. Sí, justamente lo que estoy diciendo. Cuando... Reconozco que debería haber salido primero a Centralorte y contenerlo a Mitre. Pero no, que comenzó el partido también en la época. No, no, sí había un cordón policial que nos contería, aparte del vallado que había. Pero sí, no tendrían que haber sacado nunca ese cordón. Porque nos contería y se los sotería. Pero bueno, esas son las cosas que vamos a analizar y hay que corregir. Ahora, ¿cómo se actúa con el tema de la hecha de Central? Que por ahí hay muchachos que generaron disturbios. Las dos tribunas generan disturbios, la verdad. La norte y la sur. ¿Va a haber algún pedido de ustedes como policía? No, nosotros tenemos que analizar. Hay un consejo de seguridad donde hay distintas responsabilidades. Eso es el debate en otro punto. Son los que verán y analizan el operativo policial y su tarea es así. A grosso modo, sin todavía tener toda la información correspondiente, ¿considera que el operativo policial fue bueno? No, no, fue malo. Fue malo, evidentemente. Fue mal distribuido y mal ejecutado los momentos, los tiempos. Eso lo habló con los jefes. Muchísimas gracias, comisario. Gracias.